Ahora entiendo tu papel jamás fue margen Tu padre, tu guión ya estaba escrito Que yo solo sería mi pasatiempo Que esperan una fecha del olvido Y sí, había algo mal entre los dos Cuando empecé a dudar mi amor Y desperté antes de tu adiós Te perseguí hasta que di por la verdad Y pude conocer tu pena de la cara Hoy dile dónde está tu amor perfecto El que nacías, que era tan sincero El que mil noches empeñó en mi cuerpo El que curó bajar a las estrellas para mí Tu amor perfecto El más hipócrita, la dolor de sueños Un pobre tonto mendigando besos Todo no te quedó todo lo perfecto Cuando descubrí que yo era un juego Pensaste que mi cuerpo no sentía Que no era el mismo en los en tus manos Que me tendrías así toda la vida Hasta que te cansarás de mis brazos Y sí, había algo mal entre los dos Cuando empecé a dudar mi amor Y desperté antes de tu adiós Te perseguí hasta que di por la verdad Y pude conocer tu verdadera cara Oye, dime dónde está tu amor perfecto El que decías que era tan sincero El que mil noches empeñó en mi cuerpo El que curó bajar a las estrellas para mí Tu amor perfecto El más hipócrita, la dolor de sueños Un pobre tonto mendigando besos Todo no te quedó todo lo que me he hecho Cuando descubrí Que si solo venía una mentira Que yo no era la idiota que creías Que nunca fue para ti Y nunca fue para mí Tu amor perfecto El que decías que era tan sincero El que mil noches empeñó en mi cuerpo El que curó bajar a las estrellas para mí Tu amor perfecto El más hipócrita, la dolor de sueños Un pobre tonto mendigando besos Todo no te quedó todo lo que me he hecho Cuando descubrí Que yo era un juego El que curó bajar a las estrellas para mí Que yo era un juego